Muchachos acabo de preparar un playlist llamado esenciales entre paréntesis mis mejores videos En el que como su nombre lo indica he colocado algunos de los mejores videos que he hecho en este canal O al menos los que yo siento que más aportan y que creo que todos deberían ver al menos una vez Así que en la descripción y en el comentario fijado de este video les va a quedar el enlace para que vayan y le echen un ojo El iPhone es quizá el teléfono inteligente más popular del mundo Y es que en serio díganme quien en esta vida no sabe lo que es un iPhone Sin embargo lo que este teléfono tiene de reconocido lo tiene también de controversial Y es que tal y como ya he explicado en anteriores videos Hay mucha gente que los ama y por el contrario también hay muchísima gente que los odia Ya hice todo un video bastante largo hablando acerca de este tema y explicando por qué sucede esto El cual te recomiendo que veas, te dejo el enlace en la descripción, en el comentario fijado y también una tarjeta aquí arriba a la derecha Lo que vamos a hacer en este video es analizar objetivamente si a día de hoy vale la pena comprar un iPhone Y más específicamente en qué casos concretos vale la pena y en cuáles definitivamente no Así que si es primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas Y sin nada más que decir me presento, mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection Primero que nada comencemos definiendo qué es un iPhone Ay TP que tonto eres, un iPhone es un celular marca Apple, ya no sabes ni qué decir para rellenar tus videos Ay te odio, te serás diferente Silencio, es algo obvio que el iPhone es un celular, pero como ya he dicho en el pasado para algunas personas pareciera ser algo diferente Para algunos pareciera no ser más que un símbolo de estatus o prestigio, sin importar que sea más viejo que mi abuela Y es que a ver, es algo obvio que existen muchísimos teléfonos mejores que los iPhone a precios más bajos Y lo dice alguien que usa uno para que luego no digan Ay es que pues no te alcanza y por eso lo criticas Pero pasa que estos equipos están dirigidos a un mercado específico No son teléfonos creados para que los compre todo el mundo A pesar de que eso es lo que termina sucediendo ¿Y por qué digo esto? Porque alguien que le guste mucho personalizar o modificar el equipo No se va a comprar un iPhone Si es verdad que existe el jailbreak, las tiendas alternas a App Store y demás Pero definitivamente Android ofrece una experiencia mil veces mejor en esto Así que bueno, queda claro que los iPhone no son para amantes de la personalización Para quien tampoco es un iPhone es para los amantes de los videojuegos Y esto lo digo porque un amigo mío llamado Harry Que de hecho es mi mejor amigo y de hecho es quien edita mis videos Tuvo la oportunidad de comprarse el último iPhone o un OnePlus Y eligió el OnePlus entre otras cosas porque es alguien a quien le gusta muchísimo jugar Y te ve esto que tiene que ver, acaso el iPhone no puede correr buenos juegos O acaso no se puede jugar en él, no, para nada Obviamente si se puede jugar y muy bien Pero para nadie es un secreto que Apple es bastante digamos conservador O bueno, tacaño con lo que tiene que ver con innovación Por lo que en un mundo donde la mayoría de teléfonos y más aún los caros Tienen ya pantallas que pasan de los 90 Hz El iPhone 12 Pro Max que es el equipo más caro de esta marca Y dicho sea de paso uno de los más caros del mundo, no tiene esto Si no sabes que es eso de tasa de refresco Ya hace tiempo hice un video explicándolo detalladamente El cual te dejo arriba a la derecha en una tarjeta Pero bueno, ya por lo menos aquí tenemos dos tipos de usuarios Para los que no está diseñado el iPhone Y no precisamente por su economía sino por sus necesidades Por lo que en caso de que seas uno de estos dos usuarios Definitivamente para ti no vale la pena comprar un iPhone ¿Y por qué recalqué eso de no precisamente por la economía? Pues porque es el pseudo argumento favorito de los Apple Lovers Es decir, ay criticas el iPhone porque no te alcanza para uno Algo sencillamente ridículo Puesto que hay gente que puede comprarse uno, dos, diez o cien iPhone si quiere Pero aún así no lo hace porque sencillamente no cumplen sus expectativas Y como ya dije al principio esto se los dice alguien que ha tenido varios de estos equipos Y que de hecho hasta hace poco seguía usando uno ¿Pero qué pasa? Pasa que la gente se cansa de que le quieran ver la cara Pasa que es triste cuando te pones a reflexionar Y te das cuenta que tu teléfono super hiper mega caro no tiene siquiera un lector de huellas Pasa que da pena cuando un teléfono que cuesta la mitad de lo que cuesta el tuyo Tiene una mayor tasa de refresco Y pasa que en un momento te das cuenta que a la hora de la verdad te están vendiendo solo una marca O por lo menos así lo veo yo y por eso tomé la decisión de regalar mi iPhone y comprarme otro teléfono Pero bueno volviendo al tema del video les voy a contar en qué caso si vale la pena comprar uno de estos teléfonos Y de hecho porque yo terminé comprando el mío Resulta que para nadie que tenga ojos es un secreto que Android está lleno de errores y problemas de seguridad por todos lados Y eso es algo que a algunos usuarios llega a molestarnos bastante Un buen día que estaba cansado de todo esto fue que decidí comprarme el teléfono que hasta ahora había venido utilizando Y aunque los errores o los problemas no son tantos como en Android sí que los hay Y se siente aún peor cuando pagas para supuestamente no tenerlos y acabas teniéndolo Pero bueno un caso en el que sí valdría la pena comprarse un iPhone o más bien un tipo de usuario para el que sí vale la pena un iPhone Es precisamente el que esté cansado de Android El que quiera probar algo diferente o simplemente quiera complicarse lo menos que pueda Si eres ese tipo de usuario para ti vale la pena comprar uno También en caso de que planees durar muchísimo tiempo con tu teléfono Puesto que es bastante normal que un Android a los 2 o 3 años empiece a dar problemas Mientras que un iPhone puede llegar a durar 5 años o más sin presentar mayores problemas Así que para ese tipo de usuario también es mejor un iPhone En definitiva yo personalmente me voy a deshacer de este teléfono y creo que me compraré el Mi 11 Ultra o el OnePlus 9 Pro Porque si bien en su momento cumplía mis expectativas Como ya mencioné es triste ver como teléfonos que cuestan la mitad le parten la cara al mío en todos los aspectos Así que bueno familia eso sería todo por este video Si les gustó no olviden darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales Especialmente con ese amigo que ama u odia los iPhone Antes de finalizar te invito a que te suscribas si es primera vez que vienes por aquí Y como siempre los invito a que se cuiden mucho Se laven las manos Miren a ambos lados antes de cruzar la calle No se enamoren Y miren esos otros dos videos que les dejo por aquí Los amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!